Aunque Rochini Matani fue coronada reina el sábado último, aún persistían las dudas tras cuestionarse el proceso por parte del jurado. El jefe comunal precisó que durante la velada de coronación se dio a conocer al jurado de sala la modalidad de selección y días antes a la comunidad. La unidad de eventos encargada de la organización de la actividad de coronación de la reina, que se realizó con fecha 13 de julio del 2013, informó públicamente a toda la comunidad a través de los medios de comunicación social el día 5 de julio del 2013 que la nota asignada a cada concursante a la etapa de preselección equivaldría al 10% de su nota final, que la cantidad de votos ciudadanos emitidos mediante cupones de diarios recortables y el voto electrónico realizado en la página web de la municipalidad equivaldría al 40% de la nota final y que la evaluación del jurado de sala correspondería al 50% de dicha ponderación. Añadió que es efectivo que en las bases no estaba regulada de una manera específica el procedimiento para la elección por tratarse de bases generales y que la forma que estableció las ponderaciones fue comunicada oportunamente a las candidatas y sus padres. Añadió que las candidatas, incluso en sus páginas en redes sociales, llamaban a votar por medios electrónicos o cupones de los diarios. El alcalde Pocasi afirmó que asume el costo político y que hay que cautelar el bien superior, que es el bien de la ciudad. El jefe comunal ordenó un sumario a cargo de la administradora municipal, Eliana Astorga. La campaña que se va a hacer en los colegios, las charlas.